¡Vamos a solecito porque nos va a ganar adelante! ¡Claro que sí! ¡Vámonos, vámonos con algo! ¡Algo para gozar, para bailar en esta noche bonita! Bueno, ya vámonos con Madrigada, mi raza ¡Ay, hombre, agarra a su parejita! ¡Llego! ¡Reina, banda, destructiva, mamacita! ¡Brigando, brigando, 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 chiquitita! ¡Ay, ay, ay, mis cosas que me vuelven a ser! ¡Pura chula, mamacita! ¡Hijo de Inversión, apriende la compadre que no es casada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!